Ya era jueves por la mañana y el discurso del presidente Ollantumala ante la ONU iba a ser esa misma tarde. Luego de darse un baño, Humala salió raudo a seguir cumpliendo con su primer viaje como jefe de Estado en funciones. Pero ¿qué hizo Nadine Heredia mientras su esposo cumplía con su intenso periplo? Pues bien, entre las varias reuniones a las que la primera dama acudió durante su cuestionado viaje, sin duda destacan las sostenidas con los integrantes de la iniciativa Global Clinton y el diálogo que tuvo con la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, ahora encargada de la ONU Mujeres, una agencia de las propias Naciones Unidas que vela por la igualdad de género. Asimismo, acompañó a su esposo a algunas de las reuniones con jefes de Estado, pero escuchemos de su propia voz un breve resumen de su agenda y la respuesta a los cuestionamientos sobre su viaje. A ella la encontramos saliendo de la residencia diplomática el jueves por la mañana. Todo bien, ahorita estamos yendo a la iniciativa Global Clinton para hablar sobre intervención temprana en niñas de 12 para prevenir embarazos prematuros, precoces, para prevenir trata de niñas, en fin. ¿Qué otras reuniones ha tenido? Hoy tengo una reunión con Michelle Bachelet, ayer hemos estado con la primera dama de El Salvador, tratando también temas de mujer, con la directora de OPS, Mirtha Roses, en fin, y acompañando llanta en algunas de las reuniones más protocolares y también reuniones de primeras damas que también se dan acá. ¿Qué le parecen los cuestionamientos que están habiendo en Lima por la resolución, por los viáticos? Bueno, eso creo que ya se enmendó, fue un error que a mí también me sorprendió estando acá, pero efectivamente creo que ya se enmendó ese error y todo se ha aclarado felizmente. Nadine Heredia también se refirió a las sospechas de una figuración con miras a una futura postulación de su parte a la presidencia del Perú, al mismo estilo de la pareja Kirchner en Argentina. En todo caso mi proyecto es este, apoyar a mi esposo, apoyar al presidente que la mayoría de los peruanos han elegido para que el gobierno sea exitoso por el bien de los más necesitados. Muchas gracias. Tras sostener una serie de reuniones con inversionistas privados y jefes de Estado, el presidente Ollantuzmala dispondrá el día de hoy, aproximadamente a las 4 de la tarde, de 15 minutos para emitir un discurso ante la audiencia más importante del mundo. Más de 190 presidentes en la 66ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Ya pasadas las 4 de la tarde, la pareja presidencial acudía a la emblemática sede de las Naciones Unidas. Minutos después, si bien la Asamblea estaba concentrada en el histórico pedido de la autoridad palestina de ser un Estado miembro, también se dio tiempo para escuchar a los nuevos presidentes. Allí estaba Humala, por fin, sobre el célebre podio de mármol verde, hablando una vez más de la gran transformación. También expreso mi satisfacción para hablarle al mundo en nombre de mi pueblo y para hacerlo en esta alta tribuna del multilateralismo, la paz, la solidaridad y la cooperación. Retórica o no, se trató de un discurso en el que se reconoció la existencia del Estado palestino. Se pidió el fin del bloqueo norteamericano a Cuba. Se solicitó que el UNESCO reconozca la comida peruana como patrimonio inmaterial de la humanidad. Se habló de la lucha contra el narcotráfico, de políticas migratorias, del medio ambiente y el cambio climático y, por supuesto, de la inclusión social. Minutos después, en el local de la Misión Diplomática Peruana, en Manhattan, lo esperaba una conferencia de prensa y luego, frente al micro de Cuarto Poder, nos habló de este, su primer viaje oficial. Han habido muchos gestionamientos por el viaje calificado como familiar, desde la crítica, que ha venido con su esposa, la primera dama, y con sus hijas, cuando de pronto no era necesario. Es que, además de presidente, soy padre de familia. Y Nadine, además de primera dama, es madre de tres hijos. Todos hemos dejado al bebé en Lima con mi suegra y, en realidad, era un problema las dos criaturas mayores, que tienen ocho y seis años, era un problema también. Y no le ha costado nada, no hemos hecho ningún gasto adicional al Estado el llevar a mis hijas acá, que, dicho ese paso, por lo menos las veo en las noches. Tú estás viendo la agenda, es bastante recargada. Y, bueno, creo que es importante mantener el vínculo del padre, la madre, con las criaturas. Con respecto al viaje de la primera dama, hubo una resolución equivocada, un error. ¿Qué pasó ahí? Bueno, primero agradecer a la prensa su labor fiscalizadora, porque nos ha permitido corregirlo rápidamente. Yo recuerdo que observé esa resolución que suscribí, obviamente, pidiendo que se haga una revisión, porque me parecía medio raro. Pero no era un tema, pues, como hablar de la ley del gravamen minero, que eso sí uno tiene que sentarse y examinarla bien, ¿no? Esto es un tema más administrativo. Y, evidentemente, es un error, porque Nadine, la primera dama, no es funcionaria pública, por lo tanto, tampoco debiera salir ni siquiera con resolución autorizándose a ella, y menos colocarle una comitiva, porque esa comitiva es mía. Todo va por el despacho presidencial, que pertenece también a la PCM. Es la PCM la que hace las resoluciones de esta naturaleza. Y quiero señalar, además, quiero aclarar que Nadine no está cobrando nada al Estado, ni viáticos, ni nada. Y los 6 mil dólares y pico... Esos son los... no sé cuánto es, ¿no? Pero si usted me dice eso, esos son los gastos de la comitiva oficial, donde están personal de protocolo, diplomacia, EDK, lo que siempre se lleva, y eso no lo establezco yo, eso lo establece la Cancillería. Ellos son los que ven quiénes deben de ir. Porque, digamos, la parte sensible es que es dinero nacional, ¿no? Es dinero público. Claro. Y por eso, quiero aclarar, ni Nadine, ni mis hijas le está costando dinero adicional al Estado, al contribuyente, lo que se ha pagado es de la comitiva oficial, que es la comitiva que me acompaña a mí. En el caso de Nadine, que también me acompaña, ella no cobra ni un centavo. Y esta frase acuñada a un proyecto kircheriano en la pareja presidencial. ¿Qué cosa es kircheriano? Tomando como referencia a Cristina Fernández de Kirchner, que fue elegida presidenta después de que su marido fue presidente. Ese es un poco el temor de la oposición o de algunos sectores políticos desde el Perú acerca de la pareja presidencial actual. Bueno, me imagino que debemos estar haciéndola bien para que estén con ese tipo de temores a mes y medio de haber asumido el mandato. Nadine no tiene en mente ningún tipo de postulación. Lo que ella tiene en mente ahora es ayudar. Ayudar en la gestión del gobierno, que hagamos bien el gobierno y que cumplamos la promesa que hicimos al pueblo peruano. ¿Va a tener un papel activo como primera dama? Es que es así, ¿no? Hay una agenda, cuando van los mandatarios, hay una agenda para el jefe de Estado y hay otra agenda para la primera dama, que se reúnen con las primeras damas. Hemos participado en un cóctel donde ha estado el presidente Obama y ha estado justamente la primera dama de Estados Unidos, la señora Obama. Y obviamente, para ese tipo de reuniones que son de pareja, lo correcto es que vaya también el presidente con su pareja, ¿no? Porque representa a la familia peruana. Así se refirió el presidente a su traspié en sus declaraciones en Univisión acerca de una eventual postulación reeleccionista. ¿Qué pasó en la entrevista Univisión? ¿Por qué ha servido insumo para la oposición en el Perú? Han revivado temores. ¿Qué nos sirve de insumo para la oposición? Hay que tomarlo como tal. Yo creo que no ha pasado nada grave, simplemente que hicieron una pregunta que me parece que ya le he contestado innumerables veces, que es ni un día más. Y así debe quedar. ¿Lo jura? ¿Por la cruz de Chalpón? ¿Por qué quiere que lo jure? Estamos hablando de ni un día más. Yo creo que ese es el compromiso que tenemos con el país. El viaje, los resultados. ¿Qué le puede decir al país del primer viaje oficial del presidente Humal en funciones? Es importante porque hay una agenda oficial que es la agenda de la Asamblea General de Naciones Unidas donde he tenido una participación. Pero también hay otra agenda que es de igual o más importante, que es las reuniones bilaterales. Hemos tenido una reunión bilateral con la presidenta de Brasil, con el presidente de Guatemala, con el presidente de Corea. Se han tocado muchos temas. Por ejemplo, en el caso de Brasil, hemos acordado hacer una primera cumbre empresarial Perú-Brasil, que va a ser la sede en Lima y va a ser en el primer trimestre del próximo año. Esto va a ayudar justamente a abrir el mercado brasileño para nuestros productos, para nuestros empresarios. ¿Y qué tal lo han tratado los inversionistas? ¿Se acuerda usted que en la campaña se hablaba que los inversionistas estaban muy temerosos con su eventual elección y ahora está usted en la otra orilla? Bueno, yo creo que ahí se está construyendo una relación de confianza. Eso es fundamental porque si no nos conocemos pueden haber prejuicios porque de repente ellos pueden decir, y como algunos me lo dijeron, ¿no? Yo no lo había escuchado a usted. Yo he leído de algunos diarios que usted era, en otras palabras, un tal por cual. Tenía, en esos diarios, lo pintaban a usted con una imagen negativa. Pero ahora que lo escucha usted, creo que toda esa información era falsa. Creo que hay mucha gente que no sale todavía de la época de la campaña, cree que todavía no se ha dado el resultado electoral, que la OMP todavía no ha dicho quién es el presidente, y sigue en la cantaleta de tratar de atacar como si uno fuera oposición. Quiero agregar algo más. Es importante señalar que en la reunión bilateral que hemos tenido con el presidente de Corea, el presidente coreano nos ha agradecido por la rapidez en la cual la policía actuó para recuperar al joven coreano, y que hoy día ya se ha identificado a gran parte de la banda y van a ser duramente sancionados. Un agradecimiento personal. Así es, casi le digo, se los voy a enviar allá para que los sancionen, pero no le dije eso, ¿no? Bueno, yo creo que es importante esta reunión. ¿Está contento con el viaje? ¿Está satisfecho? Estoy contento, pero todavía no hemos terminado. Esperemos que todo concluya como ha empezado, bien. Yo lamento que mientras acá el trabajo ha sido bastante intensivo, ha habido una serie de logros que son reconocidos no solamente por la gente del entorno de Naciones Unidas, sino por la misma prensa norteamericana, hayan salido algunos temas que en realidad no son importantes y que tratan de empañar este trabajo en Lima. Creemos que ha sido fructífero el viaje. Yo creo que sí, yo creo que ha sido fructífero porque nos hemos reunido no solamente con presidentes, sino con expresidentes como Bill Clinton, que ya está haciendo su fundación, Open Mind, está haciendo una serie de trabajos de apoyo social en Lima. Muchos aciertos, algunos traspíes, buena retórica, buenas intenciones y en general buena imagen del Perú en el mundo. Pronto veremos los resultados tangibles de este primer viaje presidencial de la era humala.